Chau, ser fiu Quizá dirás que es efecto del alcohol Pero tengo que decírtelo Si juntos tú y yo somos tan perfectos Porque sigues buscando Sé que nunca podré tener el control De tus pensamientos incrédulos No entiendo si tú y yo somos tan perfectos Porque seguir buscando Dime qué estás esperando Muy loco que te esté doblando Cuando tú no quieres estar sola Sabes que llego a cualquier hora Dime baby, ¿cuándo será? ¿Qué te despertarás de esa nube que estás? ¿Cuándo aceptarás que somos tal para acojar? Dime baby, ¿cuándo será? ¿Qué te despertarás de esa nube que estás? ¿Qué te dejarás de seguir buscando? Tengo mil razones de quedarme Pero cuando tú quieras me voy Y cuando tú quieras te doy tu espacio Y quien te saca de esa duda Y quien te saca de esa duda Bebé Siempre te dicen todo Somos perfectos los dos Y sigues buscando No sé qué estás esperando Alguien que se pase enamorando Cualquiera que vea en la discoteca Porque mejor lo aprovecha Quien te respeta, mami Dime baby, ¿cuándo será? ¿Qué te despertarás de esa nube que estás? ¿Cuándo aceptarás que somos tal para acojar?